Yo no sé si fui yo que busqué mala fama O si la mala fama vino solo hacia mí En el mundo no hay otra clase de fama Que mi espalda encorvada pueda ya soportar Cubierto de la cabeza a los pies Me has mantenido a salvo de la estupidez No de toda pero de un montón Tengo con tu protección Mala fama que aprendí a querer Oye lo que me dice mi corazón Para cuando esto acabe Estaré agradecido Por tu caparazón Por prestarme antifaz Por haberte tenido Casi desde el principio Preocupada por mí Madre mía Cubierto de la cabeza a los pies Me has mantenido a salvo de los tupidez No de toda pero de un montón Cuento con tu protección Mala fama que aprendí a querer Transformemos la canción Ahora estoy durmiendo Ahora estoy durmiendo Y quiero quitarme No despertar Ahora estoy durmiendo Y quiero quedarme 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 En mi lecho En la noche de abril Me cuidas Me velas Me guardas Me besas En mi lecho En la noche de abril Me cuidas Me velas Me guardas Me besas Oh sí Mi amor Quédate conmigo Hasta cuando Hasta que salga el sol En la noche de abril Ahora estoy durmiendo Y quiero quitarme Quedarme Me despego En la noche de abril Me besas Que quédate conmigo Yo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa yo?